Saludos a todos ustedes, besos, besos grandes para todos y mucho amor y vengan todos a visitarme aquí en Las Vegas, en la parroquia de la Divina Misericordia, 3844 Meadows Lane, no Meadows Lane, sino Meadows Lane y cerquita del Meadows Mall, no Meadows Mall. Aquí los espero con mis brazos abiertos, se pueden desahogar aquí. Muchos han venido en estos días a llorar. Entre más lloras, menos meas. Así que no vengan a desahogarse. Los espero con mucho, mucho amor.